A la fecha tenemos 97.000 armas cortopunzantes decomisadas en lo que va corrido este año, ya superamos la cifra del año pasado en un 100%, sumadas las 130.000 del año pasado son 220.000 armas cortopunzantes decomisadas, además hemos decomisado 1.900 armas de fuego y más de 1.300 armas de fogueo. Lo que estamos es tratando y haciendo un esfuerzo grande por desarmar físicamente a los ciudadanos, pero también desarmarlos desde el punto de vista de espíritus. ¿Qué han hecho con esas armas? Las armas cortopunzantes las hemos fundido y estamos construyendo precisamente un símbolo, un símbolo de vida, de iluminación.